Conectar tu laptop, computadora o tableta a la corriente eléctrica puede ser un riesgo. A continuación, te decimos por qué y cómo evitarlo. ¿Hace cuánto que no revisas la instalación eléctrica de tu casa? Se deben cambiar todos los cables deteriorados o recubiertos con cinta aislante y reemplazar multiconectores o extensiones por una instalación eléctrica adecuada, ya que estos dispositivos son de uso temporal y además en ningún momento pueden sustituir las funciones de un regulador de voltaje, cuyo objetivo es evitar daños por variaciones en el sistema eléctrico. Tener una conexión a tierra es imprescindible porque protege a tu equipo de las descargas atmosféricas. Esta consiste en una pica metálica enterrada en el suelo con poca resistencia o conectada a una parte metálica de la estructura de las construcciones. No lo dejes para mañana. Utilizar cables pelados o con falsos es una de las causas más comunes de accidentes eléctricos que pueden ocasionar daños severos en los equipos, en la vivienda y hasta en la integridad de los usuarios. Además, cualquier equipo que se dañe por estas causas pierde la validez de la garantía que otorgue el fabricante. Si necesitas un cable, mejor acude con un distribuidor autorizado de la marca de tu portátil o tableta y evite el uso de cables piratas o dañados, que son sinónimo de daños irreversibles. Profeco te puede orientar y asesorar para la adquisición de material eléctrico. Acércate a nosotros y suscríbete a la Revista del Consumidor para tener mejor información sobre este y otros temas. ¡Suscríbete al canal!